Tampi, yo te diría de partir la Nike 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 Yo estoy con hasta Hasta el culo Hasta el culo Hasta el culo Hasta el culo Pasa, pasa, pasa ¿Qué quieres? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? No, no, no Cabo bonito Cabo bonito Cabo bonito Cabo bonito Cabo bonito Cabo bonito Cabo bonito